Nos juntamos porque a Miguel Ángel yo le he visto más, pero a Pablo y a Bea han estado viviendo fuera y nada. Y el día que nos juntamos es como si no hubiera pasado el tiempo. Las mismas tonterías, las mismas bromas, fue muy emocionante. Estoy deseando verlo. El de Operación Triunfo ya no es el único reencuentro de la televisión. En esta ocasión los protagonistas de Un Paso Adelante se vuelven a juntar 15 años después. Yo me he ido viendo pero siempre como con dos, con tres, todos. Ha sido imposible y espero que lo consigamos. Vea, yo estamos ahí haciendo vueltas. ¿Tenemos ahora? Tenemos, tenemos, ¿sabes? Al grupo de guasos. Sí, sí, sí. Mónica recuerda esa etapa profesional de su vida con mucho cariño, aunque reconoce que no fue todo de color de rosa. Fue un regalo y una oportunidad increíble que me ha abierto muchas puertas, que se ha vendido a un montón de países y que fue una experiencia increíble. Que vivimos momentos un poco tensos cuando salíamos de los conciertos. Luego realmente el día a día estábamos metidos en plató, encerrados, no teníamos vida. No ha sido el único reencuentro para Mónica, ya que después de mucho tiempo ha vuelto a reunirse con su hermana Penélope Cruz en la presentación de su última película. Pues que nos encontramos en el fotocall porque ella está en Colombia y vino solamente para el estreno y fue nuestro encuentro. La vi poco porque ya de madrugada se volvía para allá porque están con el rodaje. Las navidades se van acercando y Mónica tiene claro cómo las quiere pasar. Pues bien, tranquilas, en familia. ¿En Madrid, fuera? Sí, en Madrid. ¿Y el 31 también, o sea, todo? Sí, todo en Madrid, creo, sí. ¿Os juntáis muchos niños, no? ¿Os juntan ahora? Bueno, mis sobrinos y mi niña. Y aunque confiesa tener intenciones de ampliar la familia, a día de hoy no es su prioridad. No lo sé, yo sí que quiero tener uno más, pero ahora mismo no puedo. Estoy retomando todo y sería otra vez parar. Y yo, como me enfrento a la maternidad, es así, ¿no? Entonces es muy difícil compaginar todo y ahora mismo estoy en un momento de retomar, pero sí que es algo que quiero hacer, espero.